Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Media. Me encuentro, no en Suecia, me encuentro ahora en Bangkok, como puedes comprobar, aunque, bueno, están celebrando, a punto de celebrar las Navidades y estoy aquí para acompañarte, para presentarte un nuevo tutorial sobre cómo editar vídeos con los Stories de la Insta360. Este vídeo lo estoy grabando en la Insta360 y lo voy a editar también con el teléfono. Siento disculpas por las limitaciones técnicas que tengo en estos momentos, pero bueno, supongo que lo entenderás y este vídeo haciéndolo en movilidad, como lo estoy haciendo ahora, pero bueno, aquí va y también os iré explicando a medida que vayáis viendo el vídeo, las cosas que me han gustado y las cosas que menos me han gustado de este Stories. Pues, aquí vamos. Pues bien, vamos a abrir la aplicación y dentro de la aplicación vamos a Stories. Está en la parte inferior. Luego vamos a Project y añadimos un nuevo proyecto. Podemos coger imágenes directamente de nuestro álbum o de la aplicación One X, del álbum One X. En este caso vamos a hacerlo así. Y se nos sale, nos sale tres categorías, fotografías, vídeos y bulletin. Una vez tenemos esto, vamos a seleccionar en un primer momento, porque podemos añadir incluso más fotos y vídeos después. Vamos a añadir los vídeos, los clips que queremos adjuntar en este proyecto. Los ponemos en el orden que en un primer momento queremos. Podemos cambiarlo más adelante, pero podemos marcarlos desde el primer momento y van a aparecer. Va a tardar un poquito porque si tenemos cámaras rápidas y cámaras lentas, lo que va a hacer es un pequeño renderizado para poderlo ver sin ningún tipo de problema. En cada clip lo que podemos hacer es casi las mismas opciones que tenemos para editar cada clip fuera de Stories. Es decir, podemos cambiar la situación de los puntos, marcar puntos donde queremos que se muestren las imágenes, exactamente igual que saliendo de Stories. Podemos marcar los puntos con las mismas opciones que tenemos fuera de Stories. También tenemos acceso en cualquier parte a los datos del proyecto en los tres puntos en el botón de arriba. Luego podemos cambiar el punto de inicio, final, la velocidad. Aquí además podemos poner texto, podemos cambiar diferentes opciones, diferentes tipografías, pero está bastante limitado. Podemos cambiar la letra en este caso, pero no podemos mover a nuestro antojo la posición del texto. Hay que seguir las pautas que tiene marcado. Luego podemos cambiar el volumen del clip, pero si vamos a poner música, el audio va a desaparecer. Y luego también nos permite hacer el doble visionado o ventana dentro de ventana, que es más o menos lo mismo que tenemos fuera de Stories. También podemos cambiar los filtros, podemos ajustar las imágenes y si no nos interesa este clip, lo que hacemos podemos es borrarlo. Podemos también separar el clip de diferentes clips y podemos duplicar el clip también, el clip de vídeo o la fotografía. Si hacemos clic, si pulsamos con el dedo entre clip y clip, nos aparecerá que podemos insertar las transiciones. Si vamos al principio, nos aparece el más a la izquierda, vamos a hacer una entradilla, vamos a añadir un fondo, un texto, en este caso Tailandia, que es donde estoy en este momento, y podemos cambiar la tipografía tal como está ahí, pero no tiene muchas posibilidades. Cambiar la duración de este clip y cambiar el fondo. Este es el fondo azul, letra en blanco y aquí tenemos el clip que hemos generado en el principio. Está bastante limitado, el tema del texto está bastante limitado y no tiene animaciones. Y ahora lo que vamos a hacer será insertar transiciones entre clip y clip, como podemos ver. Marcamos y en la parte inferior tenemos las diferentes opciones que tenemos para insertar los diferentes tipos de transición y también por cada transición podemos cambiar la duración desde 0 segundos hasta, si no me equivoco, 2 segundos, que es la máxima que permite. Algunas transiciones están bastante bien, pero bueno, y luego cuando ya tenemos, aquí podemos, cambiamos el tamaño, ahí el tamaño, la duración de la transición que podemos visualizar y una vez finalizado el proyecto, pues podemos añadir, por ejemplo, al final otro para que haga un fundido a negro, marcamos, hacemos un fondo, no ponemos ningún texto y tenemos un fondo a negro para que haga una transición al final a fundido a fundido a negro y ya tendríamos aquí el proyecto así a grosso modo. Pues bien, vamos a poner música a nuestro clip. Hay varias canciones que nos podemos descargar y podemos usar sin ningún tipo de problema, pero también podemos juntar canciones que tengamos en nuestro teléfono, en nuestro iTunes. En mi caso, pues voy a elegir una canción de las que están aquí, puedo marcar donde quiero que empiece esa canción y también qué es lo que quiero que suene más, la música o el fondo en la opción de Mixer. Y tenemos ya la música que va a sonar durante todo el proyecto. Podemos cambiar la proporción 1, 1, 16, 9, 9, 16. Pues ya podemos lo que sería exportarlo, grabarlo en nuestro álbum, subirlo en la comunidad y hacer lo que nosotros queramos ya con el vídeo. Como he dicho, la limitación que a mí no me gusta, al menos en esta versión, es la opción de texto. La opción de texto está bastante limitada. Bueno, ahora podemos ver cómo cambiar el orden. Podemos cambiarlo en cualquier momento, solo pulsando arriba, manteniendo el dedo pulsado y lo arrastramos. Pero bueno, en general está bien. Es una opción muy interesante que tenemos y además que es gratuita porque hay otras aplicaciones que permiten editar así, haciendo animaciones y cosas chulas, pero la gran mayoría son de pago. Pero si queremos una opción para editar fácilmente estos vídeos que vayamos a hacer y además teniendo el control absoluto de nuestros clips, poderlo manejar con todas las opciones que permite el vídeo a 360 grados, pues creo que es una buena herramienta y sobre todo hacerlo desde el móvil, poder editarlo desde el móvil. En mi caso, yo recomiendo, por ejemplo, el tema de los títulos, que para mí podría ser un problema porque un título estático es bastante aburrido. Podríamos usar otro tipo de herramientas. Hay herramientas que nos permiten hacer presentaciones o animaciones en texto. Lo que hacemos es convertir ese pequeño clip, ese pequeño texto con animación que vayamos a hacer en esa aplicación, lo exportamos a nuestro carrete y luego con la aplicación de Histories, de la Insta360, pues añadimos esa imagen, ese vídeo que hemos hecho con la otra aplicación, con el texto y lo insertamos dentro de los clips. Luego lo exportamos y listo. Bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial, el vídeo, el vídeo resultante, es el anterior a este, es el anterior a este que lo colgué, si no me equivoco, el viernes por la noche, si no me equivoco, pero bueno, no me hagas mucho caso, si estás suscrito seguro que lo habrás visto porque los suscritos no se pierden ninguno de mis vídeos. Pues nada, yo sigo con mis vacaciones y cualquier cosa que tengas, consulta a petición, lo puedes hacer escribiendo en los comentarios. Pues un fuerte abrazo y nos vemos y escuchamos dentro de muy poco. Hasta luego.